¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Liv Ardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 1 al 3 de 6 de Cuervos, que es la biología, que es la segunda parte de este Grishaverse. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra primera sesión discutiendo 6 de Cuervos, y es como el momento que estábamos esperando, la verdad. Obviamente amamos todo el Grishaverse, pero siendo 6 de Cuervos, nuestra introducción a este universo tiene un lugar especial en nuestro corazón, y de todo el Grishaverse es lo que más hemos leído. Así de plano, creo que lo he leído una vez al año, desde que lo leí por primera vez, así que ya van como unas 6 veces que lo leemos. Tú también, ¿verdad? Sí, esta ya es como mi sexta, séptima lectura. Y eso que tú lo has hecho de que varias por audiolibro, ¿no? Sí, de hecho, es la primera vez que lo leo en físico. La primera vez fue en Kindle. Y aparte, en español. Sí, o físico y en español. Entonces, primero fue en audiolibro, en Kindle, y luego en audiolibro cada año. Así que es una experiencia diferente leerlo de esta manera. Sí, yo nada más me lo he aventado una vez en audiolibro, y todos los demás han sido lecturas a mi libro físico. Es la segunda vez que lo leo en español, porque se lo regalé a mi mamá. Yo tratando de meter a todo mundo en el Grishaverse. Se lo regalé a mi mamá en español. Y dije, pues de aquí soy de verdad. Vamos a pedírselo prestado para esta relectura. Entonces, sí, estamos súper, súper emocionadas ya por iniciar y compartir con todos ustedes. Entonces, esperamos no se nos salgan spoilers, pero sí, vamos a tratar de mantenerlo, pues sí, mantenerlo nada más en los capítulos, a discutir y mantener el misterio para todos aquellos que no, que lo estén leyendo por primera vez, que ojalá nos dejen saber por ahí, por nuestras redes. Si es la primera vez que lo leen, estaremos súper honradas de que sea con nosotras. Sí, la verdad es que es una gran emoción. O sea, no nos pueden ver, pero estamos con la sonrisa de oreja a oreja porque es el momento que estábamos esperando. Perdón por el grito, pero estábamos esperando este momento de compartir seis de cuervos. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos nuestro primer capítulo? Que, bueno, diferencia, hay que recalcar que a diferencia de la trilogía, que todo lo vemos del punto de vista de Alina, seis de cuervos nos permite tener cinco puntos de vista. En este caso tenemos un capítulo inicial con alguien completamente ajeno a nuestros protagonistas, que es el equivalente al antes y el después que nos daban la trilogía. Así que comenzamos con Just. Just es un guardia del Statwatch que vemos que está por ahí en una mansión de un mercader. Y es una forma en que nos empieza a dar un poco de la construcción de este mundo, del world building, nos deja ver algunos elementos sobre los puertos, las zonas que comprenden la ciudad, que es Ketterdam. De la jerarquía de las autoridades, porque también me acuerdo que la primera vez que lo leí, pues era como que un chorro de términos. Pues siempre, ¿no? Cuando comienzas a sumergirte en un universo literario nuevo, es como todo ese proceso de familiarizarte con los términos y con el nuevo mundo, con la estructura, gracias por todos esos libros que traen un mapa. En esta ocasión no tenemos un mapa de la ciudad como tal, pero tenemos un mapa que nos va a servir más adelante en la historia. Pero sí, yo decía que es la Statwatch. Y luego me sacó mucha de onda porque, de hecho, el libro en español dejó el término Statwatch. O sea, no hubo como una traducción directa. Entonces fue que, bueno, los guardias o el... Es como una especie de policía, ¿no? De la ciudad. Así es, que de hecho, me di cuenta primero de este término que se ve que queda igual a través de la serie, ya que en los subtítulos se quedó igual cuando mencionaron Statwatch. Y fue, ah, qué curioso. Es verdad, yo no recordaba eso. Pero sí, no, este capítulo nos gusta mucho recordar cómo Dani se súper encariñó con este personaje. Con este personaje que Just, que pues es como el protagonista de esta introducción. Y yo no le había dicho nada, ¿verdad? O sea, yo no le había dicho de que, pues, sí, que sí es relevante o sí es de los principales. Pero ya me lo veía venir. Y pues nada, a buena costumbre del Ibar Duo, como decías ahorita, no es como el antes como tal, que de todas formas veíamos a Alina, la protagonista, en estos capítulos. Pues acá seguimos con un capítulo introductorio, pero desde un punto de vista completamente ajeno. Y pues bueno, lo lamento así como Dani y ustedes también se encariñaron con Just durante este capítulo. Pero no es un spoiler, porque realmente dentro de este bloque de capítulos vemos que, pues, ya no lo vamos a volver a ver, por desgracia. Y se rompió mi corazón. Sí, pero la verdad es que fuera de esa tristeza de ya no volver a ver a Just, y que, por cierto, hay mucha gente del fandom que dice que espero que nos den a Just en la serie. Pues bueno, ya veremos. Pero siento que es muy buen capítulo introductorio. O sea, como decíamos ahorita, trae un chorro de estos elementos que tienes que ir conociendo. Y aparte, la manera en la que ya nos dan a conocer un poco del conflicto con el que nos vamos a encontrar en la historia. Todo está, pues, ¿qué será? La manipulación de los poderes Grisha, que, pues, obviamente, si ya leyeron la trilogía, pues, ya están súper familiarizados con las órdenes de los Grisha, con qué es lo que puede hacer cada uno. Entonces, desde aquí, desde este primer capítulo, vemos que el conflicto inicial, o uno de los conflictos iniciales de Seis de Cuervos, va a ser el hecho de que existe algo que está manipulando o pervirtiendo este poder. Y también me gusta mucho cómo, además de tener la introducción al mundo, que desde el inicio también nos pone en este conflicto, como mencionas, nos permite ver también esta como unidad o cohesión entre la trilogía original, que aquí nos mencionan un personaje, Red Benko. Dicen, bueno, dicen los rumores que había luchado por el bando perdedor durante la guerra civil de Ravka y huyó hacia Gurch. Entonces, aquí nos dejan ver que, bueno, entonces este Red Benko, pues, estaba con el oscuro trabajando. Sí, y como detallitos de esos, ¿no?, que te van, pues, poco a poco te van enseñando. A lo mejor, no recuerdo si en alguna reseña o en la, no recuerdo cómo se llama la parte de atrás, en donde siempre te dicen de qué trata el libro y demás, pero en algún punto me acuerdo que se menciona que es, o sea, que Seis de Cuervos, pues, se lleva a cabo un par de años después del final de la trilogía original. Entonces, este tipo de detallitos son los que nos van indicando eso, ¿no?, de que, ok, ya esa guerra civil de la que están hablando, pues, se refiere precisamente a esta guerra de Alina y su bando contra el oscuro. Entonces, ya desde ahí, pues, sabes que estamos en una, en el mismo universo, en la misma línea del tiempo, pero quizá un poquito más adelante. Y bueno, pues, sí, con esta introducción que nos dan de, de este elemento, podemos llamarle droga, o, pues, sí, sí mencionan el nombre, ¿no?, Georgia Parem, le quieren dar un parem a los, a los Grisha, nos presentan a Anya, que es esta, esta chica Grisha a la que Juz tenía ahí esperanzas de lograr algo con ella. Pero también nos mencionan a otro, a otro Grisha, a Yuri, y nos dicen que él regresó enfermo y luego desapareció. Simplemente se fue. Que era un hacedor, ¿no?, me parece. Que era un hacedor y Anya, que es una sanadora. Y ya vemos que lo que pasa después, y sí nos deja bastante, pues, perturbados en, con la situación que está sucediendo. Y algo importante de aquí, además de los, los hechos duros que suceden, es que nos, siento que nos da el tono del tipo de violencia que vamos a ver en, en todo el libro. Sí, sí, porque ya desde aquí, pues, no te, no, no se tienta en el corazón, ¿no?, de que sí, córtale el dedo, casi creo, a este niño. Y para, pues, tener a, a la sanadora curándolo con, con los efectos de, de la Yurda Parem. Entonces, sí, es, es algo que creo que comenzamos a ver ese tipo de, como, más crudeza, ya hasta el tercer libro. O sea, comparándolo con la trilogía de, de Sombra y Hueso, es algo que, que me parece, empezamos a ver a partir de, de Ruina y Ascenso. Pero sí, definitivamente la biología de, de Seis de Cuervos va a estar mucho más cargada de, pues, sí, escenarios un poco más oscuros, más violentos, más crudos. Y que, como ya comentábamos, ¿no?, a lo mejor yo me estoy saltando un poquito ya a, a conocer a nuestros personajes principales. Pero sí, cuando empiezas a, a leer de que sí, que tiene 15 años y 17 y no sé qué, dices, a ver, algo aquí no me cuadra. Entonces, pues, bueno, nuestra cabeza tiende a ignorar ese tipo de detalles porque sí, es, es, es un poco, pues, sí, es bastante cruel, la verdad, el, el mundo en el que les toca vivir a nuestros cuervos. Así es, es bastante cruel y vemos que, que esta crueldad y esta, este tipo de, ah, no sé cómo decir, la falta de misericordia hacia los demás, esta crudeza que, que hay, pues, no nada más está en, en este lado de, de los bandidos, ¿no?, de los ladrones, de, de los barrios bajos. También está, estamos aquí en la casa de un mercader que es súper respetado y todo y está haciendo experimentos con la gente. Eso les vale más, yo creo todavía. Esto les vale, ajá, o sea, no tienen, no tienen piedad, agarraron a un niño probablemente de la calle o no sé dónde lo habrán agarrado al, al chiquito. Y, 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 y vemos que tiene una especie de, que será, control mental sobre la gente. Sí, 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 completamente, o sea, puede controlar y dar órdenes. Dar órdenes. Ajá, sí, es inesperado, como dices, y la verdad es que es un giro, pues, bastante interesante, ¿no? O sea, cómo esta droga, pues, va a ir, pues, como decía ahorita, ¿no? pervirtiendo el poder puro, por decirlo de alguna manera, de los Grisha, y convertirlo en algo completamente diferente. Y, pues, obviamente va a tener un efecto diferente por cada orden, que es algo que vamos a venir aprendiendo. Precisamente en este bloque, pues, por ahí se menciona como un hacedor pudo convertir plomo en oro y los vendadales logran, pues, prácticamente atravesar paredes y convertir su cuerpo en líquido. Entonces, sí es, sí, es bastante interesante, pero sobre todo el hecho de que, pues, no deja de ser una droga, ¿no? Causa, causa adicción y, pues, los afectados aquí terminan siendo los Grisha a los que están obligando a tomarla. Y, pues, bueno, este, pues, este capítulo es como nos introduce a esta droga con este personaje de Anya que, pues, más allá de obedecer las órdenes que le están dando a ella de probar lo que la droga puede hacer, pues, ella decide tomar el control de la situación y dejar a todos esos guardias e incluso al mismo mercader que, pues, es quien tiene su... Ay, se me fue el nombre cuando... Sí, pues, es como su dueño, ¿no? Porque ella trabaja para él y le dice, no, o sea, a ver, agarra el cuchillo, córtate el dedo y mencionan en un capítulo más adelante, ¿no? Que el mercader, de la manera más feliz y con una sonrisa en la boca, agarró el cuchillo y prácticamente, pues, lo hizo ahí enfrente de todos, mocharse el dedo. Entonces, pues, sí, va a tener muchísimas repercusiones en toda la trama como, pues, esta... como esta Yurda Parem va a venir manipulando a los Grisha sobre todo, pues, porque dentro de nuestros cuervos vamos a tener a una Grisha por ahí. Sí, y... ¡Ah! Se pone muy emocionante luego, luego. Creo que, bueno, esta parte del inicio del capítulo 2 es de las citas favoritas de muchos fans e incluso Freddie Carter, quien interpreta a Cass Breaker, mencionó que es su cita favorita del libro cuando dice, Cass Breaker no necesita un motivo. De las mejores introducciones de personajes y ya lo habíamos comentado, me parece, anteriormente... Bueno, no recuerdo si esta cita exactamente, pero... Pero sí, incluso Freddie dice... En cuanto empecé a leer los libros y leí esta introducción, me súper atrapó y... y bien curioso, ¿no? Que no es un capítulo desde el punto de vista de Cass, sino desde Inesh. Entonces, desde ahí comienzas a ver como esta percepción que van teniendo un personaje de otro, que es algo que me gusta muchísimo de la narrativa de Seis de Cuervos que nos permite ver a través de los ojos de todos los personajes principales y entender cómo ven a los otros en el grupo, cada uno de ellos. Me ganaste lo que iba a decir, justamente eso tenía en mente. Y algo que me gustó mucho, entrando al tema del audiolibro, quisiera mencionar que el audiolibro es muy rico de escuchar porque tiene actores en particular para cada capítulo. Y algo muy interesante que hacen es que cuando, por ejemplo, escuchamos a Cass hablar en un capítulo de Inesh, es la actriz que hace el capítulo de Inesh, quien lee el capítulo de Inesh, pues cambia su voz, ¿no?, para actuar el personaje de Cass. Entonces, al escuchar diferentes... Matices. Ajá, matices, pues entiendes mejor, ¿no?, cómo es que cada quien percibe al otro. Y nos permite tener una visión más completa de quién es, porque uno es cómo el personaje se ve a sí mismo, que es el equivalente a cómo nosotros vemos a nosotros mismos. Y luego es como entrar a la mente de tu amigo, ¿no?, cómo te ve a ti, y tener esta forma completa, ¿no? Cada quien va a resaltar cualidades o defectos, virtudes del otro, según su propia perspectiva del mundo o sus propias experiencias. Así que es muy padre y, en verdad, disfruten mucho esta lectura. Y si tienen la oportunidad de escuchar el audiolibro, súper recomendable, porque van a poder apreciar todos estos matices, estos detalles, estas inflexiones que hacen los actores, y excelente. Sí, la verdad es que vale la pena. A lo mejor al principio te cuesta un poquito de trabajo como acostumbrarte a precisamente esas actuaciones que hace cada uno, pero ya después de que te acostumbraste a ellos, la verdad es que se disfruta bastante. Y me gustó mucho este capítulo de Inesh porque a través de sus ojos es como conocemos ya, pues, a tres de nuestros personajes principales, ¿no? O sea, obviamente, pues, la llegamos a conocer un poquito a ella, un poquitito de, pues, la historia que lleva detrás, porque por ahí menciona de que cuando era niña, cómo había aprendido a caminar en la cuerda floja, aprendemos un poquito sobre el papel que juega ahorita en la banda de Cass, en los despojos. A lo mejor todavía no tenemos la visión completa de cómo llegó ahí, pero, pues, vamos aprendiendo o poniendo estas piezas, ¿no? El del rompecabezas. Y también, pues, obviamente vemos acerca de Cass y un poquito acerca de Jesper y de cómo ella, pues, los percibe, como mencionabas ahorita, porque están en esta especie de misión, ¿no? O están por encontrarse con otra banda, pues, no enemiga, pero de esas bandas acá, las gangs en el barril. Y, pues, Inesh tiene la tarea de, pues, como de vigilarlos, ¿no? Desde las alturas y desde las sombras, porque, pues, por algo le llaman el espectro. Entonces, desde los ojos de Inesh, pues, es una excelente manera de no solo conocer a estos personajes principales, pero también todos estos personajes secundarios que vemos en estas interacciones, también los vamos a ver a través de ella. Sí, y las descripciones que hace me gustan mucho. Y es algo que vemos, creo que particularmente en los capítulos de Inesh, la forma en que narra las cosas, en las descripciones que nos da, y los detalles que se fijan, ¿no? Como en la vestimenta, su percepción muy particular de Kaz, como que siempre quiere destacar cosas, cosas buenas dentro de todo, de todas las cosas malas que puede hacer, ¿o no? Sí, que de hecho, ahorita que mencionas eso de cómo se fija en la ropa y así, me gusta mucho esta parte en la que habla precisamente sobre cómo Kaz suele vestir, al contrario de todos estos otros líderes de las bandas del barril que visten como que muy llamativos y demás. Menciona, ¿no? Que Kaz suele vestir como muy sobrio, con estos colores oscuros, etc. Y que lo hace precisamente como a una... Como por... No broma, sino como burlándose, ¿no? De los mercaderes, como diciendo yo también puedo hacer lo mismo que ustedes. Y este recuerdo que ella tiene sobre una pequeña conversación en la que Kaz le dice que es que soy un hombre de negocios y él le dice no, no, eres un ladrón. Y dice, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te acabo de decir? Me gusta muchísimo porque creo que habla bastante de cómo Kaz se ve a sí mismo. Pues él bien seguro que él dirige este negocio, pero pues al final de cuentas no deja de ser un ladrón. Que pues por ahí lo vamos a ir viendo como pues... Nuestro querido Manos Sucias tiene también esta capacidad increíble de abrir cerrojos y demás. Y pues si no, precisamente en el capítulo siguiente cuando se comenta este robo del decapel de Vanek, pues me imagino que el cuarto de Kaz, así como lo veíamos en la serie, ha de estar lleno de todos estos tesoros, ¿no? Pues con los que ha logrado hacerse durante su vida de delincuente. Sí, oye, y ahorita que mencionaste esa conversación, aparte de que nos permite ver cómo Kaz se ve a sí mismo, también me gusta mucho porque nos pone esa parte de su relación, nos permite ver cómo se llevan entre ellos, qué tipo de cosas se dicen y cómo Inés es de que, oye, o sea, eres un ladrón, ubícate. No le tiene miedo a decir las cosas como son. Que por lo que vemos, los demás sí le tienen miedo y Kaz espera que le tengan miedo. Sí. Vemos las reacciones que hay cuando se están enfrentando, bueno, que los están revisando ahí de que no traigan armas y todo, dice, oye, y mi bastón, no, pues, te lo tengo que quitar, Cualquier hombre, hombre inteligente, hombre sabio, te lo quitarías si el lisiado eres tú. Le quitarías el bastón al lisiado, él bien inocente, seguramente. Sí, entonces, esto me gusta porque nos permite, pues, ver precisamente eso. Y bueno, ya este enfrentamiento, ya lo quiero ver en televisión, me intriga mucho cómo lo vamos a ver y por alguna extraña razón, siempre me lo había imaginado como una escena de día, siempre olvido que están en la medianoche. Sí, no, curioso. La verdad es que no sé por qué te lo imaginas así, pero yo sí, como que es, en general, creo que hasta me podrías decir de que esta escena definitivamente es de día y en mi cabeza Ketterdam siempre está de noche, o sea, me cuesta mucho trabajo. ¿En serio? Sí, 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 para mí todo Ketterdam es una amalgama de grises y negros y demás, entonces, siempre es de noche en Ketterdam. Bueno, me imagino de día, pero nublado. Ah, sí, sí, definitivamente, tiene que haber neblina, pero, pero sí, este, este enfrentamiento con, con los, ¿cómo se llamaba esta banda con la que estaban lidiando los puntas negras? Puntas negras. Me parece, pues es, es una muy buena manera de ya sumergirnos en el ingenio y, y la mente de Kaz, ¿no? De cómo logra ver hasta los, los más mínimos detalles porque, pues, esta forma que tuvo de revelar que Gran Bolliger, que pues era miembro de los despojos, pues en realidad los había traicionado, muy inteligente realmente de su parte, ¿no? O sea, y siempre, siempre es algo que vamos a ver con Kaz, todo está calculado, nunca tiene nada fuera de control, creo que por ahí lo único que era como, ay, espérate, ¿qué estás haciendo? Fue cuando uno de los guardias pues realmente no estaba comprado por él y dependía completamente de que Inesh llegara a tiempo, pero él confiaba en que Inesh iba a llegar a tiempo. Que bueno, me estoy adelantando al siguiente capítulo, pero pues es en la misma escena. No, aquí mismo, bueno, aquí mismo Inesh entiende, ¿no? Que, que no lo, no lo ha comprado porque sí ve que, como que le quiere disparar y está como indeciso qué hacer o no. Y ella, y ella llega y también nos da esas frases intensas de Inesh, ¿no? Las clásicas, bueno, no las, sí, sí son clásicas, son icónicas, perdón, de me gusta cuando los hombres suplican. Pero este no es el momento, sí, no, de mis frases favoritas de Inesh y justamente y justamente hoy estaba viendo que, pues ahorita andan en una convención, ¿no? En Stuttgart, me parece. Y, pues los fans, ¿no? Que llevan los libros y las imágenes y demás a que se los firmen y mucha gente que le pide que sí, escríbeme esa frase, es mi favorita. Entonces, sí, estoy, estoy súper ansiosa por ver a esta Inesh decir esa frase en la serie y, y pues creo que de mis partes favoritas también en este capítulo es esta transformación de un Kaz que se ve hasta cierto punto relajado porque sabe que todo está pues bajo su control en esta, pues en esta interacción con Gills, el líder o el teniente de los, teniente, de los Puntas Negras y cómo dice Inesh, o sea, cómo ve el momento en el que dice que Kaz desaparece y en su lugar está Manos Sucias, ¿no? Esta, esta versión de Kaz conocida en el barril por su crudeza, por su crueldad, por, pues sí, o sea, realmente es, es esa versión de Kaz que se encarga de los trabajos sucios, ¿no? O sea, de, de llevar a cabo las cosas sin importar lo que se ponga en su camino, entonces, wow, muero, muero por verlo en pantalla porque definitivamente puedo ver a Freddy Carter manejándose entre un personaje carismático y de repente súper cruel y despiadado, estoy muy, muy ansiosa. Vamos a poner pausa en lo que me imagino la escena. Daydreaming. Bueno, ya no está daydreaming, estamos de noche, pero, pero sí. Igual, creo que todas las escenas, esto es, es bien difícil como decidir las citas favoritas o las escenas favoritas de este libro porque como lo, lo amamos tanto, sentimos que todo es importante y todo es icónico y creo que como fans, es como si eres fan de un grupo, te van a preguntar de tu canción favorita y vas a dar como la mitad de todos sus discos, ¿no? Entonces, siento que es igual con este libro que queremos resaltar muchos momentos que nos gustan mucho y van a vernos ahora más en modo fan girl. Y sí, definitivamente, que antes de terminar con este capítulo y ya meternos de lleno en el tercer capítulo que es desde el punto de vista de Kaz, me gusta mucho cómo cierra, pues ya tuvimos todo este enfrentamiento, se reveló que Gran Bolliger pues es el traidor, lo dejan ahí herido, Kaz amenazándolos de que ni se les ocurra ayudarlos, o sea, si me entero de que alguien lo ayuda, se los van a ver conmigo y vemos un poquito más sobre Inesh, creo que es la primera vez dentro de este, pues es el primer capítulo obviamente de Inesh, pero dentro del mismo capítulo creo que es la primera vez que vemos sobre esta fe, que bueno, si ya vimos la serie pues ya conocemos un poquito el trasfondo de este personaje, ¿no? De cómo ella pues tiene su fe muy arraigada, cómo sus cuchillos están nombrados por precisamente los santos, pero en el libro de Seis de Cuervos aquí es donde comenzamos a ver un poquito sobre esa fe, de cómo pues ella siente esta necesidad de ir a ayudar a Graham Bolliger, pero dice, pues no, o sea, lo tiene merecido y dice, en lugar de eso susurró una plegaria rápida en el lenguaje de sus santos y se fue. Entonces, me gusta mucho como poquito a poquito, ¿no? Vamos viendo atisbos de cada uno de los personajes y sobre todo cosas que sabemos, pues nosotras que ya los leímos tantas veces que sabemos que son tan característicos de ellos, como encontrarnos con estas migajitas, me gusta bastante en estas relecturas. Sí, incluso noté que desde el primer capítulo nos dan cosas muy importantes que la primera vez que lo leí por estar, yo creo que imaginándome la historia de amor entre Just y Anya, no le puse atención y ahora que lo vuelvo, o sea, en cada relectura de que, ah, sí es cierto, nos están dando cosas muy, nos están dando cosas muy importantes de la trama en general, de la Yurta Perén, de X cosas, ¿no? De muchos detalles o lo de Red Benko que lo que mencionan de la guerra civil, como que son cosas que a la primera no capté por estar acá en modo hopeless romantic, pero sí, en cada relectura encuentras cosas más interesantes, como ya lo hemos dicho, igual que nos pasó con la trilogía, entonces sí, es muy interesante hacer esta relectura y hacerla con todos ustedes porque nos encanta ver sus comentarios de que sí, nos encantó, o está muy padre, o esto no me lo esperaba, entonces... Oye, yo me acuerdo que después de unas cuantas veces que ya había leído Seis de Cuervos y luego me regresé a la trilogía, yo tratando de encontrar a Red Benko de que en algún lado tiene que estar, en algún lado tiene que salir, pero pues no, ni se molesten en buscarlo, no va a aparecer su nombre, es uno más en el fondo probablemente, pero yo decía no, no, en algún momento tiene que salir, pero bueno, es la magia de esto, o sea, tú puedes ponerle el nombre a cualquiera de los personajes que tengas ahí en la serie y en el libro y pues ahí está Red Benko en algún lado. Oye, estaría interesante que en la serie si lo pusieran y tuviéramos este tipo de seguimiento o continuidad, estaría muy bien. Migajitas, denme migajitas. Pero bueno, entramos ahora sí de lleno al capítulo 3, el último capítulo que vamos a discutir el día de hoy, que ahora sí es un capítulo desde el punto de vista de Kaz y lo comenzamos con esta, pues una interacción, ¿no?, entre Kaz e Inesh que me gusta mucho porque nos vamos dando cuenta de, otra vez, no volvemos a cómo, ahora vemos cómo Kaz percibe a Inesh y él, estas descripciones que él hace de cómo Inesh tiene esta forma de hacerse sentir, o sea, a pesar de que no puede verla, él siente, ¿no?, cuando ella está ahí como que, como si sintiera su mirada sobre él y me da mucha risa porque llega un punto en este capítulo donde dice era de las mejores inversiones que había hecho y yo, ya empezamos desde aquí. Ya verán, ya verán más adelante, pero, pero es un tema, un tema recurrente en esta relación de Inesh y Kaz, el hecho de que Kaz la llame una inversión, qué bárbaro, no, necesita, necesita ayuda este niño. Pero bueno, nos explica más o menos por qué le llama inversión, por lo menos nos da esa explicación porque él compró su contrato de servidumbre que ella tenía con la Casa de las Fieras. Esa era la palabra, no recordaba, el contrato de servidumbre, lo traía en inglés, el indenture. Sí. Compró su contrato, dice que fue como que un impulso, ¿no?, y que, bueno, esta inversión pues ha sido bastante reditable, que fue una decisión inteligente al haber comprado el contrato de Inesh, pero ahora, eso significa que Inesh ahora le debe a los despojos, en este caso a Per Haskell que es este personaje que nos mencionan como el viejo que es realmente el verdadero líder o el jefe que está en la cabeza de los despojos y Cass es el teniente, pero como le menciona Gills y los demás que, bueno, saben que Cass al final de cuentas es quien lleva la batuta, quien es como el líder o el cerebro de toda la operación de Per Haskell. Así es. Sí, realmente pues es un personaje central, ¿no?, dentro de la banda de los despojos porque sí, pues Per Haskell tiene este papel de se mueve al fondo y él cree que está en control y cree que él está teniendo todo, pues sí, que él está manipulando absolutamente todos los hilos, pero pues realmente es Cass quien termina haciendo todo el trabajo y Cass lo sabe, o sea, Cass tiene su propia visión y su propia meta para lo que quiere lograr para esta banda y pues bueno, creo que es parte, ¿no?, de lo que iremos ahí tratando a lo largo de la historia, pero sí, esta interacción entre Cass e Inej me gusta mucho porque como decías hace ratito, Inej pues no le tiene miedo a decirle las cosas a Cass como son y Cass también, o sea, Cass hasta menciona que le gusta hacerla enojar, entonces pues ahí es como el gato y el ratón no el uno con el otro este, todo el tiempo, pero pues Inej como siempre tratando de ponerlo en su lugar, ¿no?, diciendo esto de la avaricia, el Cass con sus frases de la avaricia se inclina ante mí y las frases que se va a aventar a lo largo de todo el libro que decimos, wow, ¿de dónde sacas este tipo de, no es poesía, pero, ¿de dónde sacas su imaginación? O sea, y tiene 17 años el muchacho, no me la creo, está soñado el niño y pues bueno, al final de cuentas pues Inej lo deja solo en su camino y vaya sorpresa la que se lleva Cass cuando en medio de la nada en un callejón le sale una persona por la pared, obviamente pues no se lo ve venir, pues ¿quién, verdad? No era algo normal en ese momento, pero, pero desde aquí que era algo que yo no recordaba empezamos a escuchar o leer el nombre de Jordi que pues va a ser bastante, bastante importante, ¿no? en la historia de Cass y obviamente en este punto estás como ¿quién es Jordi? ¿quién rayos es ese? pero pues ahí te vas dando una idea ya con esto estos pensamientos que tiene Cass de Jordi vino para vengarse, piensa que el monito que acaba de cruzar por la pared es un fantasma, escucha la voz de este Jordi en su cabeza de es hora de pagar tus deudas, entonces ya te vas haciendo como que esa idea de ok, ¿qué hay ahí, no? o sea, en este pasado o qué es lo que no sabemos de Cass que pues obviamente vamos a aprender más adelante pero pues sí se va viendo bastante intrigante. Sí, y resulta que este no es un fantasma como Cass se lo imagina y es este Grisha que es Cajita María me parece. Pues yo creo que es el Red Venko, ¿no? porque pues por ahí en el primer capítulo hablaba con con Just, ¿no? No, pero mencionan su nombre más adelante. ¿Sí lo mencionan? Lo mencionan, se llama Mika. Ah, era Mika. No, era Mika. ¿Mika no era el niño? No, Mika es el Grisha. Ignoren mis comentarios. Yo estaba con cara del Red Venko, mira, no más. No, no, es Mika, es Mika. Entonces, este es un una quitamareas o es de la, de los Eteriores y bueno, lo lleva con Vanek que conocemos ahora que Vanek es un mercader muy próspero, muy famoso, bueno, reconocido, si dice, es un, es próspero, devoto, viudo recientemente, se ha vuelto a casar con una, una mujer muy, muy joven. Sí. Y que hay un misterio alrededor del hijo de Vanek que todavía no, no se nos es revelado más información acerca de esto, solo se, se menciona casualmente como un dato, un pequeño información que, que Cass tiene en su poder y como ya sabemos, él trafica con información. Sí, me encanta ver esta, esta manera en la que Cass, o sea, la mente de Cass, no de verdad, es como que lo identifica por el puro pin que trae en su, en su solapa y dice, este vato es Vanek y, y de inmediato no, como si abriera una carpeta de, ok, que sé de Vanek, que, que información tengo de Vanek, perdón, es su mind palace, es su palacio mental. A la Sherlock, así es. Entonces, sí, es, es, es impresionante, ¿no? Toda, toda la información que, que carga Cass en su cabeza, mucha información que por cierto consigue a través de Inesh, por eso dice, pues muy buena inversión. Sí, luego menciona esta parte de cada hombre es como una caja fuerte, una cámara de secretos y anhelos. Y la parte que, que sigue dice, prefiero un acercamiento más suave, la presión adecuada aplicada en el momento justo y en el lugar preciso es algo delicado. Y Vanek, de que siempre hablas con metáforas, y Cass, esto no es una metáfora. Es poeta el chico, les digo. Es poeta. Qué onda con Cass. Sí, sí. Y también piensas, bueno, no es una metáfora, entonces es algo, eh, literal, eh, aplica presión, qué tipo de presión aplica, qué tipo de tortura está haciendo. Sí, pues, pues sí, o sea, realmente tiene sus métodos para sacar información cuando la necesita. Yo creo que ya iremos sabiendo más de ese tipo de situaciones, pero ahora sí que volviendo a esta, a esta discusión o esta plática con, con Vanek, pues, desde aquí, desde este segundo capítulo, ya se nos da a conocer, hace rato les decían, ok, pues lo del Yurtaparem era uno de los conflictos principales que íbamos a tener en el libro, y, y pues sí, realmente, viene ligado precisamente a lo que, a lo que Vanek ahorita le va a proponer a Kaz, que es, ahora sí, que esta misión por la cual vamos a tener a nuestros cuervos reunidos, que es, pues, le, le comentan, ¿no?, acerca de este científico Shu, que es supuestamente el creador de la Yurtaparem, y pues tranquilamente necesitan a un ladrón y su equipo de ladrones para que pues puedan ir a rescatarlo, tal vez sea la palabra adecuada, de la corte de hielo, tranquilamente. Que la corte de hielo, que todavía no nos explican muy bien, simplemente sabemos que es una especie de fortaleza o prisión que nunca ha sido penetrada, nadie ha podido entrar así casual y... De que, hola, vengo a sacar a alguien. Hola, vengo a sacar a alguien, por favor. Nada más, no, entonces es, es una, una misión, suicida. Cas lo menciona y dice, bueno, pues ofréceme más dinero. No, y ni siquiera es de ofréceme más dinero, Caso es de que 20 millones no va a ser suficiente, 30 puntos. Estás desesperado y, o sea, o pagas o me voy, punto. Sí. Que, que por cierto, esto de los 30 millones, pues obviamente fue, o era parte, ¿no?, de lo que tanto se discutía cuando recién salió la serie y que decían de que como Cas Breaker está aceptando una misión suicida a través de la sombra por un millón de Kruger, cuando en Seis de Cuervos no se diría ni por 20 millones. Pero bueno. Sí, no sé qué cambios vaya a haber respecto a esto en, en la serie, ya cuando adapten esta parte. Tengo, tengo curiosidad de cómo lo, cómo lo van a adaptar, a lo mejor, no sé. Bajan la cantidad como para hacer algo más adecuado. más creíble de que, bueno, van a ser 5 millones. Ándale. Ajá. Entonces, a ver cómo, cómo lo, cómo lo manejan. Pero algo que vemos aquí de lo de Yurda Perén y primero tenemos que, que entender qué es la Yurda tradicional o la Yurda corriente, como lo mencionan, que es simplemente un, ay, se me fue la palabra. Pues es, es un estimulante, ¿no? Un estimulante, Algo así como la amapola. O como el tabaco, porque menciona que lo mastican también. Entonces, es lo que, lo que sabemos, pero que ya esté modificado de esta manera que causa una adicción tan fuerte. Cass menciona cómo describe a, a este agitamarea samica y dice que está pálido como un cadáver, tiene unos, como unas ojeras enormes, unos hoyos en los ojos. Está, realmente se ve enfermo. Sí. Y, y se dice, no, pues está, este, el consumo de esta droga viene con una, con una consecuencia muy grande, viene un precio muy grande de por qué pagar y obviamente quien lo paga es quien lo consume y no sabemos qué, qué nos va a pasar. Ya nos, bueno, sí nos menciona, ¿no? Que, que, que a esta Aña la encontraron. Ah, sí. La encontraron muerta. Sí, sí, sí. Iba, iba de regreso a la, a la ciudad cuando, cuando en teoría, pues ya tenía su, su salida, ¿no? Y dice, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué se regresó? Dice, pues, porque necesitaba esta, esta segunda dosis y, y hablando de Aña, cuando Banek lleva a Kaz a precisamente esta, pues, pues este lugar, ¿no? Donde Aña la tenían en, en un inicio y donde dejó a todos los guardias con esta orden de esperen y, y creo que nos damos cuenta del impacto o, o de la influencia y de la magnitud de esta orden que, que dio Aña, o sea, porque no sabes hasta, hasta dónde tuvo al cance, ¿no? Esta, esta orden que dio porque Banek, pues, van caminando y se encuentran con otro, con otro miembro del Statwatch, pues, ya muerto, que por cierto, estoy casi segura de que es Just, es Just, lo del bigote, pobrecito. Bueno, es Just, amigos, ya no lo veremos, ya no veremos a Just nunca más, confirmado. Este, pero sí, pues, como estos soldados se quedaron ahí, literalmente, Banek diciéndole que le puedes poner la pistola en la cara, le puedes disparar y no se va a inmutar, porque pues ellos están siguiendo la orden que Anya les dio, entonces, sí, sí te hace pensar en, wow, o sea, qué, qué tanto alcance y qué tan poderoso se vuelven los Grisha bajo el efecto de esta Yurda Parem, pero pues también a qué costo, ¿verdad? O sea, ajá, ¿cuánto tiempo viven? ¿Cuánto tiempo le queda a Mika, por ejemplo? O sea, no sabemos qué va a pasar con Mika si le van a seguir dando Yurda Parem, si no le van a dar, si se va a morir, cómo se va a morir más rápido, si le dan más, va a vivir más, si le dan más, no sabemos esa parte, solo sabemos que es casi una sentencia de muerte el hecho que ya lo haya probado, por lo que hemos visto ahora de Anya, y que Yuri también desapareció, entonces. Creo que va a estar bastante interesante ver cómo, o sea, qué efecto tiene la Yurda sobre cada uno de los, pues de las diferentes órdenes, ¿no? De los Grisha, que por cierto, hace rato dije que era el vendaval el que podía atravesar paredes, perdón, era una jita mareas, era ahorita el que mencionábamos, entonces pues sí, vamos a tener que ver si en algún momento se nos da alguna explicación o llegamos a ver algún Grisha de cada una de las órdenes y ver que pues qué efecto tiene la droga sobre ellos, porque pues ya lo que hemos visto hasta ahorita es bastante, pues bastante impactante, ¿no? Desde la barra de oro hasta esta, lo de Anya definitivamente ha sido como que lo más fuerte, creo yo, y lo menciona Cass, ¿no? De que o sea, si una sanadora que técnicamente son como los más nobles, dóciles o nobles dentro de los corporal y ahora imagínate un mortificador que son letales ya de por sí que van a poder hacer con la droga, entonces pues sí, va a estar bastante interesante. Sí, y sobre todo que me recuerda un poco a, bueno, primero pienso qué pensaría Bagward si viera esto, que es una, algo que pienso, y la otra es ya, ya nos decían algo en la trilogía sobre, creo que era la frase no somos todas las cosas, de cómo había estos, no, no, no había límites antes en los Grisha en cuanto a las órdenes que podían hacer varias cosas, sabíamos por ejemplo lo de Ilya Morozova que era, se decía que era un sanador pero era también un hacedor y estas, pues sí, no había tan, tal cual límites. cómo podían acceder, ¿no? a los diferentes poderes. Así es, entonces, si vemos que un sanador tiene comportamientos similares a los de un mortificador y no sabemos si van a poder cruzar también como a cosas de otra orden por el tipo de control que ya están teniendo de las cosas o también, por ejemplo, bueno, si un ágita mareas puede controlar, hacer su cuerpo líquido de un cierto modo puede, no sé, como permear la pared, pasar a través como gotas de agua pequeñitas, pero acaso no está modificando también el material de las paredes, por ejemplo, no está haciendo algo también con el material de las paredes, a lo mejor está haciendo uso de de algo más como de su poder como lo haría un hacedor. Me pone a cuestionarme ese tipo de cosas. ¿Estará rompiendo estos límites también de poder Grisha o solo va a explorar como el área de entrenamiento que tiene ya cada uno de los Grisha? Va a ser interesante el ver como pues esos puntos, no, a ver qué podemos ir atando de, como dices ahorita, la verdad es que yo no había considerado el hecho de que por lo mismo de la pared que pues a lo mejor también estuviera manipulando la fórmula de la pared, entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el libro, pero bueno, así es como, pues prácticamente es con lo que cerramos este capítulo con un Kaz que pues decide cerrar el trato con Vanek después de llegar a este acuerdo de los 30 millones de Kruger porque pues ya se ve como más, obviamente Kaz sigue diciendo que pues esto es una misión suicida, verdad, obviamente nadie va a querer unirse o voluntariarse para ir y en su cabeza hay un chorro de raza que ni va, no le va a importar, o sea, ya no tiene nada por qué vivir, entonces, pues, esperemos para ver qué equipo reúne Kaz para esta misión a la corte de hielo que por cierto es precisamente el mapa que tenemos al inicio del libro, si tienen el libro físico o si lo tienen en su versión digital, en ambos viene este, pues este diagrama, ¿no? Esta fortaleza que ya de por sí, nada más de que la vean en el mapa se ve imponente y ya cuando lleguemos a la parte en la que describen su ubicación uno se da cuenta de por qué es tan impenetrable. Y algo que me gustó ya para cerrar el capítulo, la parte en la que en la que cierra y que Vanek le dice, le pregunta sobre sus guantes, por qué usa sus guantes y menciona algunas de las leyendas urbanas que hay alrededor de los guantes y las manos de Kaz. ¡Wow! Vamos a leerla. Dicen, Kaz también las había oído. Las manos de Breaker están teñidas de sangre. Las manos de Breaker están cubiertas de cicatrices. Breaker tenía garras en vez de dedos porque era mitad demonio. El tacto de Breaker quemaba como el azufre. Un simple roce de su piel desnuda hacía que la carne se marchitara o muriera. Y le dice, Kaz, cree cualquiera de ellas. Todas tienen algo de verdad. Sí. No, él sabe lo que hace realmente. Sí. Y creo que es algo que mencionábamos cuando hablábamos de la serie, de la primera vez que escuchamos este término o este nombre que le dan de Dirty Hands, manos sucias, y cómo se le ve como un esbozo de sonrisa. Él está orgulloso realmente de este, pues, si no, de este sobrenombre y de esta fama que se ha creado dentro del barril porque pues hace que no solo sus hombres lo respeten, sino que también en las otras bandas pues sepan que no es una persona con la que puedan meterse tan fácilmente. Y pues tanta es su fama que llegó a los oídos de Vanek, ¿no? Para, pues, para llevar a cabo esta misión suicida. Entonces, pues sí, vamos a ver qué nos depara en los siguientes capítulos. Qué otros personajes vamos a conocer porque pues vamos empezando. Todavía nos faltan otros tantos puntos de vista, más personajes principales, y pues nada. Qué emoción ya que estamos enrolados en esto y van a ver también que tenemos un ritmo diferente de llevar a cabo esta lectura. Teníamos una forma más, no, no quise decir ordenada. ¿Estructurada? Estructurada. Sí, tal vez la palabra que íbamos como un ritmo más normal de cuatro capítulos o cinco capítulos por cada sesión. Van a ver que en este esquemita que tenemos de lectura es un poquito más variado ya que tenemos capítulos bastante dispares en cuestión de de longitud. Así es. Entonces, hay que ir sellando ahí por el diagramita que les hemos dejado. Vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a estar leyendo seis de cuervos por cuántas sesiones quedamos? Me parece que alrededor de dos meses, ¿no? Sí, vamos a terminar como hasta principios de febrero y estamos esto es noviembre todavía así que nos queda un largo camino por recorrer juntos con estos libros. Sí. Con este libro primero. Tenemos seis de cuervos para rato. Así es. Así que hay que disfrutarlo mucho porque está muy bonito. Tal vez bonito no sea la palabra adecuada pero entiendo tu sentido. Gracias, gracias. Sí, creo que bonito no es la palabra adecuada pero se siente bonito leerlo. Y eso es todo por el episodio de hoy muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de seis de cuervos tenemos mucho libro todavía por delante y les agradecemos que nos sigan escuchando y sus mensajes por redes sociales. Como siempre recordándoles que si no nos siguen todavía en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sombra y Cuervos también nos pueden seguir a nosotras en Goodreads ahí en Instagram pueden encontrar los links para seguirnos y también recordándoles que ya tenemos canal de YouTube vamos a estar subiendo todos los episodios también por ahí y les tenemos algunas sorpresas preparadas para estas próximas semanas así que estén muy al pendientes y pues sin más por el momento nos vemos la próxima semana sin llantos sin funerales que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo